Buah, ya te has hecho héroe, que guay. El controlado, no está mal. Cuando quedas. No puedo cogerme ni Geneatis, ni Stomptest, ni ninguno, teo. Bueno, la pasa aquí se necesita como será. No, 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 no. Bueno, no puedo coger de esta mala, dos pides, ¿es eso? No, 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 no. Ya. 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 De acuerdo. No, no. No, no, no. De acuerdo. No. Aplausos ¡Haman! ¡Ah, Dios mío! ¡No le metes! ¡Ah, de la cabeza! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Dopa! No puedo, no llego! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ya se ha acabado! ¡Modo Sharing! ¡Otea! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Es que tengo que... ¡Muchas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos en pasión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Tengo que ir a andar desde Chakras ¡No! Digo, no Joder, está escrito Yo no puedo hacer ataque Tengo que ir a andar desde Chakras Tengo que ir a andar desde Chakras Tengo que ir a andar desde Chakras ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tengo un plan infelible para ganar en este combate. No te preocupes hijo, Sasuke volverá a casa. Por las buenas o por las malas. Es elegida, no yo. Tengo un plan infelible para ganar un gran infelible para ganar un gran infelible para ganar un gran infelible. ¡No te preocupes! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes por su punta en la acción! ¡Ay Dios mío! ¿Cuándo le des tintura nosvicupa Jackson para ganar un gran infelible para ganar un impkle. Y XXXXXX4 ¡Y ECMO! ¡Y no毒ima! ¡Ey Bog gradually成a por ganar un gran infelible para ganar un gran infelible para ganar un granate deoulible para ganar un gran infelible para ganar! ¡Oh Dios mío! ¡Toma! ¡Oh Dios mío! ¡Toma! ¡No puedo cambiar el juego! ¡Vale! ¡Combate Shuriken! ¡Ya pues me encanta el juego! ¡Toma! ¡Ah! ¡Súper Hacker! ¡Dios! ¡Voy conectando! ¡Voy conectando! ¡Voy conectando! ¡Voy conectando! ¡Puedes, pero no tengo nada! ¡Vamos a atacar! ¡Me dio suerte! ¡Se me da un golpe! ¡Mala! ¡Madreza! ¡Mal que empiezo! ¡No tenemos un golpe! ¡Vamos con la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos! ¡Vamos a atacar! ¡Oh Dios mío! ¡No, no, no! ¡Tengo que ir! ¡Estoy morido! ¡Se muerto! Hombre, siempre que se hace un combatente Sasuke y Naruto, tienen que estar en su sitio. En el valle de los héroes. O como se llama el sitio ese. Es que con tanta guerra ninja, aún no se olvida. A trase Vergara, o soldado e ganha de dar. Hoca, o soldado, un costoso! Es una larga de calor!!! A que viene? Hay que llegar a subir a subir, un trozo! A que tiene que haber sido chancado! Quien tiene que ser, por que no se saca, no se has quedado. Empecemos, gracias! Quien tiene que ser. Quien tiene que ser, vamos a volver a subir! Quien tiene que ser, no se levanta. Quien tiene que ser. Quien tiene que ser, no se le levanta. Quien tiene que ser, no se levanta. Quien tiene que ser. ¡Oh, desmiste! ¡No! ¡No! ¡Tenemos un combate! ¡Los dos transformados no queremos un combate! ¡Que avance conmigo! ¡Está como la última vez! ¡Tenemos un combate! ¡Esto es el combate! ¡Océan de trono de trono! ¡No cómodo un combate! ¡Plato de trono de trono! ¡No! ¡No! ¡Tenemos un combate! ¡Señor de trono! ¡No! ¡No! ¡Porten! ¡Ah, no va! ¡Tenemos un combate! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Wa! ¡Oh, ya no! ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Qué vacío, güey! Creo que quería combate entre los dos transformados. Bueno, da igual. Pero... Otro bien. No me falta mucha práctica como para hacer un combate... Entre Naruto y Sasuke, los dos transformados. Hay que ser épico. ¡No! 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 Ya que no puedo agarrar limpiamente un TCR, también me quedas para acá, bueno, ahora, en mitad, final. ¿Qué tal es mío? ¿Qué tal soy un Thumbstyle para atacar el TCR, no? ¡Oh! JT.D. que... ¡Ataca, ataca! ¡Oh, sí! No me gustaría por tener contra tu cinto débil. Acabaré contigo ahora, en un momento. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué combinación? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Qué paliza! ¡Pure un combate! ¡Pure un combate! ¡Bueno, la última vez que dije eso... Cuidado ahora. Que está desfiado. ya llevo una semanita empieza el combate oye mío qué cabello toma ¡Ah! ¡Moda, Moda, Moda! ¡Oh, unta! ¡Moda, Moda! ¡Oh, Dios mío, qué pillada! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dolor de barriga! ¡Ah, ya no voy a ir con cuento! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, Dios mío, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, ¡H связado con esta! ¡Dame! ¡Toma! ¡Apata la muera! ¡Este siguiente tiempo, pop! ¡Pah! ¡De caiga el Shaker! ¡Más, más, más! ¡Uff! ¡Uah, que paliza! ¡Que buena! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que no me viajar, que no me viajar. ¡Opa! ¡Toma! ¡Era el culo! ¡Toyín! ¡Oh! ¡Toma me gusta! ¡Toma me gusta! ¡Toma! ¡Uf! ¡Era el culo! ¡Ataque más queda! ¡Umba! ¡Toma! ¡Umba! ¡Umba! ¡Toma! ¡Umba! 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 ¡Toma! ¡Umba! 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 ¡Era el culo! ¡Umba, ¡ama! ¡Uuimal! ¡Aaoh mi estúp! ¡Aaoh. ¡Toma! ¡Umba! ¡M kilograms! ¡Era un saludo! ¡Era el culo! ¡Uyín! ¡Va! ¡Ulesez! 130,000,000losfeosomerados健sación! Ah, me voy a ir para ti, Dios mío, no veo nada, hasta que me ha gustado la cámara de la entera, por lo cual, ay, que bonito, Fénica, toma, ataque bolas de fuego, asesina, abajo, 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 abajo. Apunté en fuego. ¡Muy bien! ¡Me dañe! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No hay que matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Y esto es lo mismo! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! También lo han matado. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante, mosquitos! ¡Acabad con el dicho pack de todas! ¡Venga, tengo otra manera de mosquitos! ¡No te preocupes! ¡Vengo a poder! ¡Mosquitos, mosquitos! ¡Joder, vaya combinación! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mosquitos! ¡No, mosquitos! ¡Suscríbete al canal! ¡ervation de lleno! ¡Ven asistirá, me lleno! ¡Ven asistirá! ¡No, me llena de álbóxg! ¡Oh! ¡Oh, va a dar! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 ¡Suscríbete al canal!